Así, sin darte cuenta dices, entras sigilosa, sin hacer ruido, a robármelo todo, lo he aprendido, lo he enseñado, ¿pero tú qué te crees? ¿Que soy tonta? ¿Que estoy ausente? ¿Que no me doy cuenta? ¿Que no pretendes dejarme nada? ¿Ni siquiera ser yo misma? ¿Lo quieres todo? ¿Lo quieres todo? Nunca te conformas con nada. Y sabes, eso no puede ser. Así, sin darse cuenta, dice, a llevárselo todo, lo he reído, lo he llorado, todo. Es muy injusto que me dejes dañado los recuerdos. Es muy cobarde. Y muy injusto. Pues llévatelo, llévatelo todo. Y haz con ello lo que quieras. Pero te voy a decir una cosa. Esto que tengo aquí, esto es mío. Y esto se queda conmigo. ¿Y lo cortamos? ¿Y no te desconeces? Sí, pero lo he perdido todo. Estaba volando por ahí. Vale, pues por eso. Entonces, ahora ya que sabemos un poco de qué va el rollo, recorréchale más a esa parte. Corta un momento. Bien.